La malaquita desde el antiguo Egipto se ha considerado una piedra muy poderosa. Ya se asociaba con el poder de la resurrección, la nueva vida y la fertilidad. Tanto es así que según algunos escritos, los egipcios creían que la otra vida contenía un paraíso eterno y se referían a este lugar como el campo de la malaquita. Es una de las gemas más antiguas usadas por diferentes civilizaciones por sus propiedades sanadoras y transformadoras. Las personalidades más destacadas de Egipto la preferían por su excepcional poder. Los hallazgos arqueológicos de ropas de faraones casi siempre incluyen incrustaciones de malaquita. Los egipcios la utilizaron para proteger a las mujeres embarazadas, las mujeres egipcias solían llevar una piedra malaquita alrededor del cuello. De hecho, la malaquita se asociaba a Tuoris, la diosa del hipopótamo y protectora de la maternidad. Su nombre se deriva de la palabra griega malaquita, que significa malva, por alusión a su color verde. Ha estado entre las favoritas de los reyes y nobles durante siglos. Había incrustaciones de malaquita en los pectorales de los gobernantes asierios y en los cetros de los sacerdotes. Los fenicios llevaron amuletos de esta piedra en sus aventuras marítimas, y los generales griegos lucieron brazaletes o sortijas de malaquita al comandar sus milicias hacia la batalla, en la convicción de que la gema les inspiraría las estrategias más adecuadas. Para los árabes ha tenido singular importancia y los sabios la tuvieron siempre en muy alto concepto. Recibir un anillo de malaquita fue considerado desde hace siglos un símbolo de reconocimiento de la propia capacidad. La tradición también le asigna poder talismánico para favorecer el don de la persuasión, allanar obstáculos en la consecución de un objetivo y librarse del mal de ojo. La malaquita es un mineral del grupo de los carbonatos y está compuesta por cobre, carbono, oxígeno, hidrógeno, posee un 57,0% de cobre. Aquí podemos ver la importancia que tiene el cobre en este mineral. Este mineral se forma a partir de alteraciones superficiales en las zonas de presencia de cobre, debido a la precipitación de aguas ricas en carbonato de calcio, y con presencia de iones de cobre que aparecen como resultado de alteraciones y disolución de sulfuros y óxidos de cobre. Tiene una dureza de 3,5 a 4 en la escala de MODS, y sus principales yacimientos se encuentran en, Rumanía, Colombia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Zimbabue, Rusia, Namibia, Hungría, Estados Unidos y China. En la actualidad es utilizada como mena para la explotación y extracción del cobre. Sin embargo, en la antigüedad y durante muchos años, fue utilizada como elemento para la elaboración de pigmentos y colorantes de color verde. También se ha utilizado la malaquita como piedra semipreciosa. En la Rusia zarista, este mineral cumplía un rol ornamental muy importante. La iglesia de San Isaac, en San Petersburgo, las columnas de ingreso fueron ornamentadas con importantes cantidades de malaquita. En el año 1885, en los montes Urales se encontró un bloque de malaquita de unas 25 toneladas de peso. El mismo, fue utilizado para la elaboración de los lapidarios del zar. Durante el primer imperio francés, Napoleón I, recibió como obsequio, por parte del zar de Rusia un juego integrado por dos candelabros, una tabla de mesa y una copa, confeccionados íntegramente de este mineral. La malaquita también es muy solicitada por sus propiedades espirituales, curativas y energéticas. La malaquita es una piedra con propiedades curativas muy interesantes pero a su vez se le considera peligrosa en su estado natural si no se trata con precaución. Y es que así como es poderosa en el esoterismo, realmente es una piedra considerada muy tóxica y venenosa. Solamente debe usarse si está pulida, y trabajada y siempre para uso externo. Jamás debe respirarse su polvo, ni lamerse, ni mucho menos molerla o preparar un elixir con la piedra porque sus efectos son peligrosos. Por este tema tan delicado, es recomendable que cualquier terapia que realices con esta piedra sea siempre supervisada por un experto en el tema que pueda asesorarte en todo momento y darte las indicaciones precisas. El beneficio importante de la malaquita es que amplifica las energías positivas. Es, sin duda, una piedra protectora, ya que se encarga de absorber las energías negativas que ensucian nuestro cuerpo y alma, además de lo que viene del ambiente. Absorbe la contaminación de plutonio y protege contra la radiación de cualquier tipo. Debería ponerse en el hogar de cualquiera que viva cerca de una fuente de radiación nuclear o natural. También limpia la contaminación electromagnética y cura las energías de la Tierra. Tiene una fuerte afinidad con las energías de la Tierra y con las fuerzas débicas. Esta piedra limpia y activa los chakras, sintoniza con la guía espiritual. Puesta sobre el tercer ojo, activa la visualización y visión psíquica. Sobre el chakra corazón aporta equilibrio y armonía y abre al amor incondicional. La malaquita es una piedra de transformación. La vida se vive intensamente bajo la influencia de esta piedra aventurera, que te anima a cambiar y asumir riesgos. Muestra despiadadamente lo que impide tu crecimiento espiritual y rompe los vínculos no deseados, patrones trasnochados y te enseña a asumir responsabilidad por tus propias decisiones, pensamientos y sentimientos. La malaquita es útil para los problemas psicosexuales, especialmente cuando están causados por experiencias traumáticas de vidas pasadas. Favorece el proceso de renacimiento y va hacia el núcleo del problema, potenciando la intuición y la comprensión. Ayuda a aliviar las alteraciones mentales incluyendo las enfermedades psiquiátricas y combate la dislexia. Fortalece la capacidad de absorber y procesar información, te hace más observador y ayuda a comprender conceptos difíciles. Es una piedra curativa extremadamente versátil. Es particularmente útil para los calambres, incluyendo los calambres menstruales, y facilita el parto. Se le ha llamado la piedra de las comadronas. Resuena con los órganos sexuales femeninos y trata enfermedades sexuales. Ayuda a rebajar la presión sanguínea. Trata el asma, la artritis, la epilepsia, las fracturas, las inflamaciones de las articulaciones, los tumores, el mareo en los viajes, el vértigo, el nervio óptico, el páncreas, el vaso y la glándula para tiroides. Alinea el ADN y la estructura celular y potencia el sistema inmunitario. Estimula el hígado para que libere toxinas, reduciendo la acidificación de los tejidos. En la meditación esta piedra es muy relevante, debido que aporta mucha energía espiritual. Sin duda, la malaquita es capaz de ordenar nuevamente todas las energías de nuestro cuerpo, con el objetivo de limpiar el espíritu, y así mantener un equilibrio. ¿Cómo limpiar y activar la malaquita? Debido a que es una piedra con energías espirituales muy fuertes, debes limpiar la malaquita siempre que lo creas conveniente, incluso después de cada sesión de terapia. Coloca un poco de agua común en un recipiente con sal marina, y sumerge la piedra durante unos 4 minutos. No debe dejarse demasiado porque si no está bien pulida, se podrían abrirlos por si derramar color. Para activarla también solo déjala bajo la luz del sol durante unos 4 minutos. Esta piedra debes limpiarla habitualmente, dependiendo de la actividad energética que consideras que te rodea, debes limpiarla uno o dos veces al mes.